Bien, claro dice el dicho, a veces la costumbre es más fuerte que el amor Siempre contigo, la princesa del amor, Lidia Álvarez Mañana pasando cuando me voy No quiero que llores por mi amor Mañana pasando cuando me voy No quiero que llores por mi amor Me voy porque tengo otro amor Que me quiere, me ama mejor que tú Me voy porque tengo otro amor Que me quiere, me ama mejor que tú Si quieres irte Anda ve, vete nomás chorita Redaré a Dios para que seas muy feliz Pero eso sí Nunca te arrepientas Porque aquel día puede ser Demasiado tarde Para que los corazoncitos Enamorados De la vida y del amor Al ver mi retrato Tú llorarás Mientras que yo gozo con otro amor Te pido por favor Te pido por favor que me olvides Porque nuestro amor se terminó Te pido por favor que me olvides Porque nuestro amor se terminó Ahora, ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Ya estoy con otro ¿Qué vas a hacer? Busca en tu dueña Busca en tu amor Que te envalore mejor que yo Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Ya estoy con otro ¿Qué vas a hacer? Busca en tu dueña Busca en tu amor Que te envalore mejor que yo Así, así, vamos Cliver, Joel y Ruben Espinoza Mautino Baila, baila señora Rufina Mautino Échale Qué lindo se baila cuando toca la orquesta Siempre está la andina de Huánuco Esa zapateadita, ahí Con ganas, con ganas, con ganas La princesa del amor, Jenny, Jenny Álvarez